El cadáver de un hombre fue localizado a la tarde de este lunes, en el interior de una camioneta abandonada en el poblado de Loma Blanca, en el Valle de Juárez. Allí se localizó una camioneta azul de la marca Ford, de la línea Explorer, con las placas fronterizas 329 SDB8, en cuyo interior localizaron en la parte trasera el cuerpo de un hombre, con huellas de haber sido torturado. Al momento en que llegó, personal del Departamento de Servicios Periciales determinaron inicialmente que el hombre no presentaba disparos de armas de fuego, pero sí fue torturado. Personal del Servicio Médico Forense estableció de forma preliminar que la causa de muerte fueron los golpes que recibió. Sin embargo, será la necropsia de la ley la que determine la causa real del fallecimiento. Con imágenes de Luis Torres, El Diario.